El periódico Los Ángeles Times dijo que Vidal murió a consecuencia de complicaciones de una pulmonía, según su sobrino Burr's Tears. Su legado literario incluye una serie de novelas históricas, Burr, 1986, Lincoln y la Era Dorada, entre ellas, al igual que la comedia transexual extravagante Myra Breckenridge. Comenzó a escribir a los 19 años, mientras era soldado en Alaska, basando su libro Willy Woe en sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Su bajón en popularidad fue producto de su tercer libro, La Ciudad y el Pilar de Sal, que creó controversia en 1948, ya que fue una de las primeras caracterizaciones abiertas de la vida homosexual de un protagonista. Además, Vidal fue reconocido por sus agudos ensayos sobre la sociedad, el sexo, la literatura y la política. Era especialmente apasionado sobre la política y lo que consideraba que era la muerte del imperio estadounidense. Una vez, Vidal describió a Estados Unidos como la tierra del aburrido y el hogar de lo literal. Y comenzando en 1960, vivió la mayoría de su vida en su villa italiana de Ravello, donde se mudó permanentemente en 2003, un poco antes de que Howard Austin, su compañero de más de 50 años, muriera de cáncer. Betty Janet Endara, para La Voz de América.